¡Suscríbete! ¡Señores! ¡Qué golazo! ¡Gol! De Lionel Ríos, el 22 del Atlético a Venezuela en el error garrafal. Anóteselo también a Luis Romero, el golero del Mineros de Guayana. ¡Qué horror! Totalmente desapercibido el Taka Machado. No tuvo reacción allí. Se la dieron rápido y se demoraba demasiado a Lionel Ríos para sacar el remate. Pero dejemos que sea el prodigio del comentario. Quien le revele y más o menos se la ponga como es debido. ¿Cómo fue este golazo del Atlético a Venezuela? Bueno, el error en la defensa. Quedaron desguarnecidos totalmente y con tranquilidad. En Pocó y la pelota pasó justamente al portero porque pensaba que su defensa iba a poder hacer el trabajo. Y esto le permite al equipo del Atlético a Venezuela respirar un poco por lo menos en estos primeros 45 minutos y soñar y pensar en que pueden tener los tres puntos en esta tarde lluviosa en el Estadio Nacional de Brivileguer y Artes. Va a terminar el compromiso, señoras y señores. ¡Gol! ¡Gol del Atlético a Venezuela, señoras y señores! ¡Gol del Atlético a Venezuela! ¡Gol! ¡Gol de Leonel Río! ¡Gol de Leonel Río! Y en este preciso instante, momento han terminado los 90 minutos y con dos tantos de Leonel Río con dos errores Atlético Venezuela se queda con los 3 puntos aquí está capitán de la República un gol que dictamina el triunfo categórico en segundo tiempo por parte del Atlético Venezuela se la jugó a todas el equipo de Mineros de Guayana dejó por todo y fue por lana y como dice el lema salió tranquilado salió totalmente amorreado el equipo de Mineros de Guayana un gol casi a la mitad de la cancha no había portero nada más que ha dado un hombre en defensa lo dribló y solo pudo colocó el balón para que entrara mansamente a las redes del arco que no había defensor ni golero en ese momento 2 a 0 y ahora el equipo del Atlético Venezuela sube con 9 puntos justamente a la posición número 18 para que el Atlético